A veces me siento un poco perdido Siento que no voy por el buen camino Pero llegaste tu y le diste un rumbo a mi vida Que ya estaba un tanto perdida Si no fuera por ti estaría muerto En este mundo tan perverso Ahora puedo cantarle al amor Con palabras de mi corazón Y no pienso botar mi talento En letras que solo piensen en sexo Y no quiero quedarme sin la vida a disfrutar Quiero cantar, reír y con amigos a pasear Darle la vuelta al mundo y mis mensajes a admirar Para ser felices no hay que hacer maldad Te regalaré un poquito lo que dice mi canción Disfruta la vida sin preocupación Tienes que saber que todo tiene un precio que pagar Solo quiero ser feliz y disfrutar Solo quiero ser feliz y disfrutar Solo quiero ser feliz y disfrutar Ahora me siento un poco más tranquilo Pues tengo a alguien que está aquí conmigo Y no me deja perder en cosas que no valen la pena De este mundo que solo hay venas Y me dice disfruta de tu juventud Pero no hay cosas que te hagan perder la actitud Vivo feliz y alegre Y no tengo miedo a perderme Y no me importa que diga la gente Pues todos somos diferentes Y no quiero quedarme sin la vida a disfrutar Quiero cantar, reír y con amigos a pasear Darle la vuelta al mundo y mis mensajes a admirar Para ser felices no hay que hacer maldad Te regalaré un poquito lo que dice mi canción Disfruta la vida sin preocupación Tienes que saber que todo tiene un precio que pagar Solo quiero ser feliz y disfrutar Solo quiero ser feliz y disfrutar Solo quiero ser feliz y disfrutar Y no quiero quedarme sin la vida a disfrutar Quiero cantar, reír y con amigos a pasear Darle la vuelta al mundo y mis mensajes a admirar Para ser felices no hay que hacer maldad Te regalaré un poquito lo que dice mi canción Disfruta la vida sin preocupación Tienes que saber que todo tiene un precio que pagar Solo quiero ser feliz y disfrutar Para ser felices no hay que hacer maldad Solo quiero ser feliz y disfrutar Solo quiero ser feliz y disfrutar Solo quiero ser feliz y disfrutar